Ha nacido en Canadá y prácticamente viven allí, entrenan con Lee Barker, Duke Leight, en el Club Mariposa ya lo saben, pero representan a Gran Bretaña, su primer europeo. Estas son las espirales. Doble twist. Salcos lanzado. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cambian de pie! Ahora se igualan. La espiral de la muerte. Muy bien la posición del cuerpo. Ahí al final también se ha quedado sin velocidad. Casi todas las parejas dejan la combinación de piruetas para el final, pero también salen un poquitín más cansados. Llegan más cansados y les falta un poquito de velocidad. Son dos minutos y medio aproximadamente, dos minutos cuarenta de esfuerzo máximo. Y se refleja sobre todo en esa combinación de piruetas final en donde tiene que haber al menos dos cambios de posición. Y ellos ya llegan un poquitín más cansados, pero han hecho buen programa los británicos. Subcampeones, primer europeo. Tiene ella 18 años, 25 tiene Robert Paxton. Llevan desde el verano pasado, desde julio, juntos. El Carricio había competido individualmente hasta entonces. Y Paxton con 16 años se marchó a Canadá a vivir precisamente para buscar un mejor momento de entrenamiento, lugar de entrenamiento. Y desde luego han conseguido un muy buen nivel. Este es el triple Salkov lanzado bien el apoyo de ella. Ha completado los tres giros completamente. Los jueces se fijan fundamentalmente en la posición de la cuchilla. Y este es el Salkov triple top loop que han hecho en paralelo, que ha estado muy bien. Más segura ella en la recepción que él. Han hecho un buen programa. Y esta mañana en la danza, sorpresa. O sea, Balin se ha caído cuando le quedaban 10 segundos para completar su danza obligatoria. De manera que han perdido la primera posición, que está en Janna Novokovna. En la otra pareja rusa. Janna Novokovna, perdón, Janna Koklova. Sergei Novitsky en la primera posición. Con un punto y pico de diferencia sobre Federica Fallela, Máximo Scali, los italianos. Y Missy Nittcoeer y John Kerr, los británicos en la tercera posición. Nathalie Peserrat y Fabián Boussat. La mejor pareja francesa hoy ante la ausencia de Olivier Sonfelder. Isabel de Lover y Olivier Sonfelder, que están lesionados, que no han podido participar. Aunque él está aquí, visitante. Luego Don Inés a Balin, se van a la quinta plaza. Pero bueno, esa ha sido la primera jornada. Todavía quedan muchas cosas por ver. Los británicos se van a colocar en la segunda posición. Consiguen un total de 44 con 28 puntos. Muy buena la clasificación. Se van a la segunda posición. Cuando menos aseguran, mañana están en la final. Y vamos con la pareja francesa, Vanessa James, Gianni Bonnera, Gianni...